Amaranta, dame parte a una chica que viene con esta, solo me diste en presa de que. ¿Preguntas, señor? ¿Puedo estar detrás de estas o de los príos? ¿Cuál tanto, cositas? Este... Ven por ellos. ¿Qué traigo? Es una caja. ¿Es quién? Mira, el que... F. Felipe. Doctor Shenka. Este soy yo cuando me pinto los labios. Tannis. Este... Este se coló. ¿Dario puede ser? Este... Tampoco lo ubico. Y el que sí, de plano, no ubico es este. ¿Es Misael? ¿Ese quién es? No, este debe ser Misael, ¿no? ¿Y Gorri cuánto puede ser? Faltan dos monitos que vienen. Como llegan siempre tarde ellos a los shows y todo eso, para darle también el ambiente a eso. Ahorita vienen dos monitos. Ah, bueno. Mi compañero es el creador. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ahorita llegan los gopos los dos? Sí. Sí. ¡Holale! Pero bueno, aquí estamos. No, no, para que no te haga las seguras. ¿Sabes que no te haga las que de ahí? Sí. Sí. No, no, por准. Gracias.